Esta noche, de acuerdo con el pronóstico de Conagua, el ojo del huracán Franklin con categoría 1 tocó tierra en la costa de Veracruz a las 0 horas de este jueves informó el Servicio Meteorológico Nacional. El ciclón entró por el municipio de Vega de Alatorre con vientos de 140 km por hora, rachas de hasta 165, detalló el sistema meteorológico en un boletín. Dijo además que la Comisión Federal de Electricidad trabaja para restablecer el suministro de luz en algunas localidades de Veracruz. Informaron previamente que entre las 23 horas y las 1 horas de este jueves el sistema de lluvias o tormentas puntuales a mayores de 250 mm en Puebla y Veracruz. Tormentas muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 mm en Tanaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Tabasco y Chiapas. Tormentas muy fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm en Querétaro, Tlaxcala, Estado de México, Guerrero, Campeche y Yucatán. Para más información ingresa a inciso1.com y síguenos en todas nuestras plataformas.